La información en esta mañana de la radio, hace algunos días comenzó a surgir una información, dos, en realidad relacionadas con ABSA. Por un lado, un pedido de la Municipalidad de Carlos Cazares de municipalizar el servicio. Por otra parte, que ABSA habría decidido incrementar el servicio en un 140%. Vamos a hablar, lo dijimos días pasados a través de un mensaje que nos había enviado y vamos a hablar justamente con alguien que sabe y ha estudiado muchísimo de todo el tema ABSA, está en línea Jorge Fachal. Nuestro minuto de siempre, Jorge, buen día y muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. No sé por dónde arrancar cuál de las dos cuestiones, pero empecemos por la que me parece un poco más suave. Municipalizar el servicio de ABSA, ¿es una solución o son dos problemas? ¿Cuál es el servicio de ABSA? Sí, bueno, el que debería prestar ABSA, en realidad, esa sería la pregunta correcta. Mirá, yo, nosotros, bueno, muchas veces hemos hablado del tema de municipalización o la creación de algún ente autárquico, algo que maneje el agua. Y en su momento planteábamos como ejemplo la ciudad de Tranquilauquen. En su momento, cuando vinieron a las privatizaciones de los años 90, en ese momento el intendente Barrachia tomó la sabia decisión de solicitar que el servicio de agua y cloacas de la ciudad de Tranquilauquen pasara a manos del municipio. Y fue realmente llevado adelante con éxito. Tranquilauquen tiene servicio de agua y cloacas que prestan el servicio sin ningún tipo de inconvenientes. Incluso tienen hasta agua potable en los caniles de la perrera. Ahora, decir hoy municipalizar el servicio, como es un proyecto que anda dando vuelta por parte de la, aparentemente, de la gobernación, de la gobernadora Vidal, es la de regionalizar primero, dividir el servicio que presta ABSA o que no presta en distintas regiones, y después privatizar o municipalizar el servicio. Yo creo que es la manera más simple que tiene la provincia de Buenos Aires hoy por hoy, de sacarse el problema de encima. Y tirarle el problema a los municipios. O a las empresas privadas que seguramente, cuando se llegan a privatizar, o que se va a privatizar, o las empresas van a estar interesadas en aquellas regiones, como por ejemplo, Gran La Plata, La Plata o Bahía Blanca, ciudades donde hay una gran cantidad de habitantes, donde el servicio podría llegar a ser rentable, en ciudades de esa envergadura. Pero en localidades como las nuestras, el servicio nunca va a ser rentable. Claro. Entonces, primero lo que piensa la provincia es para sacar, cómo sacarse el grave problema de encima, problema a los cuales nos ha llevado la misma provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, bueno, hoy por hoy siguen haciendo negocios, las mismas empresas que vienen haciendo negocios desde la época de Azurix. Y siempre las nombro y las voy a volver a renombrar. MACO, la 5 de septiembre, General Sañamiento, la misma mafia que manejó el agua desde la época de Azurix, la sigue manejando hoy. Y la va a seguir manejando. Porque incluso dentro del proyecto de regionalización y privatización, también están estas empresas. Empresas que nunca dan puntada sin hilo. Fueron las mismas empresas que en su momento, y hasta hace dos meses atrás, proponían como gran solución a la problemática del agua en toda la provincia de Buenos Aires, el traer el agua del río Paraná. Que incluso distintos partidos políticos, como el Frente Renovador, gente de Cambiemos, planteaba como el diputado Will, la solución de traer el agua desde el río Paraná. Parece ser que hoy, a partir de este nuevo gobierno, la solución no era esa y es otra. Entonces estamos volviendo a comenzar a ver de qué manera se va a solucionar el problema. Yo creo que hoy, por hoy, municipalizar el servicio, primero hay que pedirle a la provincia de Buenos Aires que preste el servicio. Porque es municipalizarla nada. Es lo mismo que diga la provincia de Buenos Aires que va a municipalizar, no sé, el peaje de la autopista Cazares-Peguajó. No existe. Entonces primero hay que prestar el servicio de agua y cloacas, que de cloacas también muy pocas veces hablamos, pero el servicio de cloacas es tan nefasto y tan precario como el de agua. Entonces, primero yo creo que lo que tendría que hacer la provincia de Buenos Aires es sanear y sincerar lo que es APSA, que paguen las consecuencias de donde estamos las mismas empresas que siguen haciendo negocios, y manejando la empresa APSA, y primero, bueno, llegar a un punto en el cual se pueda prestar el servicio. Después, si uno municipaliza hoy por hoy como está, y el municipio de Pehuajó toma el servicio, desde Cazares, nosotros lo hemos planteado infinidad de veces, nunca va a haber agua disponible en Cazares para Pehuajó. El volumen disponible en Cazares no alcanza ni alcanzará jamás para las dos ciudades, por más obras que se hagan. Ahora están haciendo nuevos pozos en Moctezuma. Bueno, van a terminar destruyendo el acuífero de Moctezuma, como hicieron con el 29 de julio. Entonces, yo creo que estamos cada vez más lejos de solucionar la problemática. Municipalizar, yo estoy de acuerdo con municipalizar el servicio, pero primero hay que prestar el servicio. Por lo tanto, las obras que habría que hacer, las obras necesarias para que el servicio esté, los tendría que hacer la provincia de Buenos Aires. Primero, poner el servicio en condiciones, y después hablar de, bueno, de ver si se municipaliza o qué. Pero bueno, no se puede municipalizar lo que no existe, o privatizar lo que no existe. Ahora, si van a privatizar, seguramente van a entrar en el negocio a las mismas empresas que están dando vuelta hoy, y ahí sí, ellos van a hacer grandes negocios, porque siguen haciendo los negocios con la obra pública. Jorge, bueno, como si fuera poco lo que ya venimos escuchando y padeciendo del servicio de ABSA, también hace algunos días la misma empresa salió a confirmar que estaría analizando un aumento que iría desde el 140%. Yo te digo, dalo por hecho el aumento. Porque el tema de las audiencias públicas, también lo planteamos en aquel momento, en la audiencia pública de San Cayetano, son espejitos de colores. Nos quieren hacer creer a los usuarios que uno va y participa, y que después toman en cuenta la opinión de los usuarios. Y no es así. Es simplemente un acto que lo tienen que hacer sí o sí, porque por ley ellos necesitan la audiencia pública. Entonces simplemente lo hacen pura y exclusivamente para cumplir con los requisitos, y que después no les pase lo que les pasó en su momento. Que no llamaron a la audiencia pública, hubo un juicio, etcétera, etcétera, obligaron a la provincia a devolver el dinero a los usuarios, cosa que no hicieron ni van a hacer tampoco. Por lo tanto siempre los usuarios, estamos siendo vapuleados por la misma provincia de Buenos Aires, la justicia le da la razón al usuario, pero la provincia no la cumple. Entonces realmente el aumento, dalo por hecho, va a venir. Eso no te quepa ninguna duda que va a venir el aumento. Y que la factura mínima va a ser, si uno, por lo que dicen, que es el 140%, para el servicio medido va a ser de aproximadamente 500 pesos. Entonces vos tenés que pagar una factura de 500 pesos en un servicio que no tenés. Pero bueno, nadie le pone caja vela al gato. Y yo creo sinceramente que la problemática, estamos cada vez más lejos de poder solucionarla. Y nos vamos alejando cada vez más, y cada vez va a ser más difícil y mayores inconvenientes vamos a tener verano a verano. Incluso con el tema cloacas, yo creo que si uno habla con la gente misma de APSA, si alguno se sincerara de los funcionarios o empleados de APSA, incluso ex empleados de APSA, se sincerara públicamente, el servicio de cloacas está más cerca del colapso que del funcionamiento. Acá en Pehuajó. Sí, 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 acá en Pehuajó. Yo estoy hablando de Pehuajó. De cazar lo desconozco, no sé. Sí, sí, sí. Estoy hablando de Pehuajó. Ejemplo muy claro, tú viste cuando en la calle Labardén hicieron una cuadra de cloacas, que el caño prácticamente no existía. Pero bueno, si la gente de APSA, alguno de los ex empleados, empleados, o algún funcionario se sincerara, bueno, sabríamos bien cómo es el tema cloacas. Y yo creo que, bueno, que incluso hasta los, no sé, los concejales de todos los partidos que tenemos en Pehuajó, de todos los bloques, saben cómo es el problema, lo conocen. El intendente municipal sabe bien cómo es el problema, lo conoce. Y la provincia sabe muy bien cómo es el problema y lo conoce mejor que todos. Pero nadie lo resuelve. Exactamente. Nadie lo resuelve y, bueno, los que pagamos las consecuencias son, como siempre, los vecinos, los usuarios, el usuario. Y lo mismo pasa acá, como en Bahía Blanca, como en La Plata, como en absolutamente todas las ciudades donde APSA presta servicio. Llevaron a la empresa, hoy por hoy, un déficit de más de mil millones de pesos sin contar casi los dos mil que tienen que devolver a los usuarios. Pero de ahí no hay responsables. Ninguno, no hay absolutamente ningún responsable. Ni Escarcela, que fue presidente de APSA, ni ninguno de los funcionarios de APSA. No hay absolutamente ningún responsable, ni siquiera ningún investigado. Y han llevado a la provincia. A APSA tiene más de mil millones de pesos de déficit. Y tiene que devolver casi dos mil millones a los usuarios. Ahora, nadie investiga nada. Ahora, si uno busca, tenés las mismas empresas de siempre que hacen grandes negocios y siguen, hoy por hoy, siguen haciendo las mismas empresas negocios en APSA. Empresas que están denunciadas, incluso hasta con juicios. Pero bueno, siempre siguen siendo los mismos funcionarios de las mismas empresas que siguen haciendo negocios con cuanto gobierno pasa. Y van a seguir, porque son los únicos que conocen realmente cómo es la problemática del agua en la provincia de Buenos Aires. Son ellos los que manejan el agua desde esa época de la Zúrix. Entonces, son ellos los que en realidad son los que toman la decisión de qué es lo que van a hacer con el servicio. Son las mismas empresas. Maco, 5 de septiembre, General Sañamientos, son ellos quienes toman las decisiones. No fue ni Scioli ni va a ser Viral hoy por hoy quien tome la decisión de qué se hace con el agua en la provincia de Buenos Aires. Tienen mucho poder y siguen teniéndolo y lo van a seguir teniendo porque nadie le quiere poner cascabel al gato. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por darnos también tu visión desde la investigación de todo lo que tiene que ver con el tema de AUSA. No, por favor. Al contrario. Gracias a vos.